en Tonalá encontraron restos humanos y Henry Saldaña nos tiene los detalles de esta información. Adelante Henry, te escuchamos. Desaparecieron el 19 de marzo. Fuentes cercanas a esta investigación informaron que en el interior de la finca ubicada en la calle Hacienda Prado Dorado, en el traccionamiento Hacienda de la Reina, las autoridades habrían encontrado contenedores de 200 litros con químicos, por lo que los peritos forenses trasladaron los recipientes a las instalaciones para realizar pruebas de ADN. En el traslado de los contenedores fue escoltado por elementos de la Gendarmería, quienes también apoyan en la zona para continuar con esta investigación. En el sitio de Catedral también los elementos federales y estatales revisaron varias fincas y vehículos. En uno de los automóviles habrían hallado restos de sangre, por lo que el personal de química forense tomó muestras para realizar pruebas en las instalaciones del Instituto Jalisco de Ciencias Forenses. Hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado en el caso, por lo que no se descarta que este operativo que se realiza con cerca de 200 elementos federales y estatales podría tener relación con la investigación de los tres estudiantes, Salomón, Daniel y Marco Antonio. El martes la Fiscalía cateó seis estéticas masculinas propiedad de una de las fiestas de Salomón y de la cual ya se encuentra vinculada a proceso en prisión preventiva por el delito de lenocinio. Se espera que el jueves el delegado de Jalisco convoque una rueda de prensa para dar detalles de los operativos, ya que este jueves a las nueve de la mañana vence el plazo que dio la Fiscalía para generar resultados en el caso de los tres jóvenes desaparecidos. Carlos, la información que tenemos. Muchas gracias, Henry. Hasta luego, muy buena noche. Muchas gracias, Henry.